¡Buenas familia! Como habréis visto en el título, hoy os traigo un nuevo juego el cual he decidido probar a ver qué tal. He de decir que el juego es una mezcla de Destiny y Warframe, pero bueno, en mi caso apenas he jugado ambos juegos, así que para mí es como si fuera algo nuevo. Pero sí es cierto que tiene muchas cosas similares entre ambos juegos. Pero bueno, también es cierto que ya está casi todo inventado y que copiar no es nada malo siempre y cuando lo mejores. Bueno, no voy a meterme en si es mejor o peor que los otros, porque adivina qué, el juego es gratis, así que puedes probarlo por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. Yo lo que voy a darte es mi opinión porque en Steam he visto muchos comentarios negativos donde la gente ha tenido muchos problemas. Pero os puedo asegurar que yo he jugado durante 4 horas y solo he tenido 2 o 3 problemas, que es el que se congela el juego pero en pocos segundos se resuelve. También decir que juego con todo Ultra y mis componentes los tienes en la descripción por si quieres hacer alguna comparación. Dicho esto, voy a hacer lo más directo posible y dar mi humilde opinión. Empezando por los gráficos, me han parecido decentes, salvo alguna que otra cosa como por ejemplo el fuego, que en algunas escenas se ve algo raro. También me fijé en algunas animaciones de la cara que no tenían expresión ninguna y tenían cara de póker. Por ejemplo, en esta escena, observad cómo le están contando una movida chunga al tío y se la suda completamente. Su cara de preocupación lo dice todo. Pero bueno, son cosas que la verdad no me afecta en nada. Simplemente son cosas que vi que destacaron y por eso las menciono. Respecto al rendimiento, a mi me va perfecto todo en Ultra. Algunas veces pongo los FPS para ver cómo van y veo que van a 144 FPS porque así lo limité en las opciones. Y no he notado mayor problema que el que os muestro ahora mismo. Pues esto mismo me ocurrió en las 4 horas que jugué 2 o 3 veces. Pero salvo esto, no he notado nada más. Y esto seguro que lo acabarán arreglando. Ahora, para finalizar, os voy a decir lo que he vivido yo en las primeras 4 horas que he jugado. Pues bueno, voy a llegar del trabajo y meterme en Steam para descargarlo. Y lo primero que veo es que tiene críticas variadas. Así que las leo y veo que mucha gente coincide en que les va mal, que las cargas de pantalla son muy lentas o que a veces les crasea el juego. Y sinceramente, esos comentarios influyeron en mi decisión para descargarlo. Así que me dije, bah, que le peten al juego y me voy al gimnasio. Pero mientras estaba en el gimnasio me puse a pensar en que por ahora no tengo a nada mejor que jugar. Así que dije, bueno, voy a darle una oportunidad que siendo gratis, que puedo perder. Si no me gusta, lo desinstalo y listo. Pues os juro que me pasé las 4 horas disfrutando del juego. Puede ser porque a lo mejor no he jugado mucho a Destiny o Warframe. Sea como sea, yo he disfrutado el juego y la verdad me ha divertido. No es el juego del año, pero lo veo entretenido. Y encima es gratis. Con esto lo que quiero decir es que no hagan como yo y cometan el error de dejarse llevar por los comentarios de la gente. Porque no todos tenemos los mismos gustos y no todos tenemos los mismos ordenadores. Y esto lo digo por los que dicen que les va mal con una 490. O sea, no me jodas, yo tengo una 480 y me fue muy bien. Lo estáis viendo en este vídeo. Salvo los errores que mencioné antes, todo me iba perfecto en Ultra a 144 FPS. Así que lo que os puedo decir es que lo prueben y saquen sus propias opiniones. Si no os gusta, lo desinstalan y listo. Dicho esto, os dejo con el resto del gameplay que es un modo de oleadas que desbloqueas cuando haces todas las misiones de una región. Y la verdad, para subir niveles va muy bien. Así que si quieres subir niveles rápido, te recomiendo que hagas esto además de las recompensas que dan. Que la verdad, también dan bastante oro. Tener en cuenta que son varias rondas y cada ronda tiene varias oleadas. Por ejemplo, en la ronda 1 es sencillo. Si la ganas, puedes decidir si continuar a la segunda ronda o abandonar. Si se ven capaces de continuar, la dificultad sube, al igual que las recompensas. También deciros que no comento nada más en el gameplay, ya que cuando juego yo solo de chill, me gusta disfrutarlo y estar concentrado. Pero eso no quita para que puedan disfrutar del vídeo mientras comen o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya ayudado a decidir si probarlo o no. Si es así, dejame un buen like y suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!